de la ciudad de México. Roy, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, saludador, gusto saludarte. Pues vemos tu vemos tus números muy interesantes, Roy, manejas tanto en preferencia bruta como en preferencia efectiva, dos escenarios bastante claros. Sí, mira, ya eran claros hace un mes. Sí. Ya eran claros hace dos meses. Sí. Y se aclaró más. Sí. Lo pongamos así. Todavía no se puede decir este error ya se coció, es una frase absurda. Sí. Supone que las encuestas siempre están perfectas, ¿no? Y que no va a haber cambios de de opinión de los votantes. El asunto es que en las preferencias electorales que son las que un ciudadano dice que quiere hacer. Uh-huh. Va muy adelante López Obrador. Los cambios respecto a mayo yo te diría que son. Uno, López Obrador avanza y de hecho es el mes que más avanza. Cuatro puntos en un solo mes. Uh-huh. Es el mes que más avanza. El segundo cambio es que la segunda posición se pone competida realmente porque Anaya siguió bajando poco a poco y eso que no medimos nada de los posibles escándalos de los videos últimos. Uh-huh. Pero siguió bajando y me tiene también su mejor mes. También sube dos puntos y medio en porcentaje bruto y en porcentaje neto tres prácticamente. Uh-huh. Quiere decir que la segunda posición no es hoy clara, está cuatro puntos adelante Anaya, pero no amplió la ventaja que tenía sobre mí. Y el Bronco se mantiene entre los tres y cuatro puntos como se ha reportado desde hace tiempo. ¿Tiene sentido entonces cuando escuchamos decir lo que estamos viendo ya en esta recta final es el es es la pelea por el segundo lugar? Bueno, la la pelea es por el primer lugar. Sin duda. Pero pero en términos de números hay un primer lugar claro. Uh-huh. Nadie le está disputando el primer lugar desde hace tiempo a López Obrador, no sé si en estos días se lo van a disputar. Sí. Pero nadie se lo está disputando y en cambio el segundo lugar sí hay una disputa fuerte por el por el segundo lugar. Y ojo, coincide con la declaración de ayer al llegar mida a Mérida. Sí. Donde se le lanza a Anaya. Durísimo, ¿No? Esto de vulgar ladrón. Y luego Anaya le contesta también. Sí, sí. Y después de Anaya, donde después de Anaya ya es prácticamente decir que va a investigar a Peña Nieto diciendo el nombre. Claro. O sea, ya la la acusación ya es entre el PRI y el PAN. Es una guerra abierta. Ahora, de cara a lo que viene mañana, Roy, este debate con estas cifras que tú presentas ayer, yo te pregunto, ¿Qué podría pasar en este debate? Podemos ver ya a un primer lugar que se vaya solo después del debate, podemos ver un uno de estos dos el que buscan el segundo lugar, que salga bien librado, que le vaya muy bien en el debate y que pueda todavía pelear por la presidencia contra López Obrador. ¿Cuál, qué escenario estás viendo? A ver, mira, al mida Anaya no les basta con salir bien librados. Tienen que generar un movimiento, pero tienen que generar algo, echar una piedra al río para que se mueva el agua, ¿No? Al que si sale bien librado López Obrador pasó el último obstáculo, porque es que una carrera con obstáculos todavía se pueden tropezar después del último obstáculo, pero el último obstáculo es la valla que tienen que saltar. Y entonces el que puede salir bien librado López Obrador a eso va, yo creo, no va a tomar riesgos, y los otros dos van a tratar de generar una disrupción, algo que mueva todo. Roy, algo que se ha discutido mucho quienes descalifican las encuestas, porque he oído a varios, incluso algunos de los candidatos que dicen no, no, las encuestas están mal, no, no están reflejando nada. Es este tema de los indecisos o del voto oculto, dicen ellos. La gente que no declara que tú la reportas también en este ejercicio. Sí, mira, primero, el cuarenta y siete por ciento llamamos de rechazo total de la encuesta, y a eso creen que es voto oculto. Sí. En ese cuarenta y siete por ciento van incluidas viviendas que nadie abre la puerta, o viviendas vacías, viviendas de verano, en eso están muchas cosas, ¿no? Ajá. Pero, pero está bien, cuarenta y siete por ciento de los intentos de entrevista no se lograron. Sí. Y entonces se sustituyen por la casa de al lado. Entonces, no se dejan de hacer, sino simplemente no es la selección original, sino la casa de al lado. Ajá. Y entonces, si, si se están confiando que hay un voto oculto ahí, pues está bien. Yo, 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 mira, yo no veo mal que lo hagan porque están en campaña. Sí. Y en campaña, pues si nos quejamos de esa mentira, nos quejaríamos casi de toda la campaña. Ajá. Es algo más. Pero no es un voto oculto, es simplemente un método de entrevista de donde no conseguimos una entrevista y la sustituimos por el que va al lado. Claro, eso es interesante escucharlo de un experto como tú, porque sí, he oído muchos argumentos de los, sobre todo los partidos que van en en desventaja, quienes manejan esto. Derivado de de tus encuestas, de dos ejercicios que han realizado a lo largo de estas campañas, Roy, ¿podríamos esperar lo que dice el INE, un porcentaje de participación histórico arriba del setenta por ciento? Sí. Mira, no sé si arriba del setenta, pero alrededor del setenta, sí. O sea, alrededor del setenta, que sería el más alto desde el noventa y cuatro. Ajá. En veinticuatro años sería el más alto, y lo cual implicaría que votaran más de sesenta millones de personas, que sí es muchísimas. En el dos mil doce votaron cincuenta, y fue el récord, hoy estaríamos hablando de sesenta en un solo sexenio. Sin duda. Roy, ¿qué tal? Muy buenos días, te saluda Carla Pulido. Hola Carla, hola Alejandra, por cierto, también estás por ahí. Sí. ¿Cuál es el porcentaje de jóvenes que van a votar? A ver, mira, en el padrón, pues digamos que el veintinueve por ciento son menores a treinta años. Entonces, digamos que, ok. Normalmente ellos participan menos, así que yo diría que uno de cada cuatro votantes va a ser joven, como una estimación general. Ok. Ah, y y vemos un rubro que se llama también expectativa de triunfo en tu encuesta, Roy. Es interesante ese porque es un poco la percepción que van generando las encuestas. Oye, y lo otro, que es la campaña de López Obrador. Ajá. López Obrador, desde que inició el treinta de marzo, su campaña fue crear la inevitabilidad del triunfo. Claro. ¿No? Y entonces, bueno, cuando empezó a decir, voten por todos los candidatos, ya, ya, él ya lo ha dado por hecho, ¿no? O incluso, tú ves las entrevistas de ayer y hoy, y prácticamente dice, se están dando con todo aquellos dos, como diciendo, yo estoy del otro lado. Sí, 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 parece que está como viendo los comiendo palomitas, ¿no? Exacto. Esto es de afuera, viendo el pleito. Así es. Bueno, eso le ha funcionado porque el cuarenta y siete por ciento dice, no, ya ganó López Obrador. El dieciséis cree que ganó a Mil y el dieciséis cree que ganó a Naya. Claro. Pero le ha funcionado porque ha ido creciendo esta percepción de que ya ganó. Ajá. Ahora, ¿mides también congreso en esta en esta encuesta? No, en esta no, la voy a presentar en diez días, la del congreso. Ah, muy bien. Bueno. Que esa es la segunda contienda muy interesante. Sin duda. Vamos a estar muy pendientes porque también ahí las tendencias han hablado, pues, de aparentemente una mayoría de Morena, pero vamos a ver si eso se sostiene de cara a tu próximo ejercicio, Alejandro. Roy, muy buenos días. Hola, Alejandro. Este, bueno, ante este candidato prácticamente ya puntero, inalcanzable, me gustaría también saber cuál es tu perspectiva, cuál es tu lectura de este mensaje que lanza tanto el INE como el tribunal electoral de que, pues, no hay una posibilidad de un fraude. Yo creo en la institución. De hecho, te diría que toda esta contienda se está haciendo dentro de la ley e institucional. Es bueno. No está haciendo, no está haciéndose a gritos, sombrerazos y balazos. Sí, nos está haciendo en una contienda legal y electoral, institucional. Yo sí creo en el INE y creo que el INE ese día en la noche nos va a dar el resultado final que espero, espero, entonces tenga coincidencia con las entonces encuestas que haya. No sé cómo van a ser las encuestas desde ese momento. Claro. Y espero que se parezca por el bien de las encuestas, nada más, porque el INE es la última palabra y es la que cuenta votos. Yo sí le tengo confianza al INE. Muy bien, Roy Campos, pues, agradecemos mucho y estaremos muy atentos a los próximos ejercicios de consulta mitopsis, como siempre, generando opinión y tendencias. Gracias, Roy. A total y buenos días a todos. Muy buenos días a Roy.